¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Busserri! ¡Vete el club! ¡Vete el club! ¡Vete el club! ¡Mudo! ¡Mudo! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿De qué se ha hecho? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Como es bueno? ¿Como es bueno? ¡Bien! 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 Medibilidad de atrás para la uva. ¿Uva? A ver. ¡Hadrime tu. ¡Ah, bueno, en el gol! ¡Bravo! ¡Taco, chagal, ¡Taco chagal! ¡Samoca el gol! ¡Ok, se pudo. ¡Bravo! ¡Cac! ¡Buenos en Kukicán! ¡Orivo en Kukicán! ¡Bravo, pregaz! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Pusino, Theaterín! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias!